A 6 meses de relación, Jessica Díaz se hartó de la actitud del actor. Antes de que ellos lo aceptaran, nosotros fuimos los primeros en confirmar la relación entre Jessica Díaz de 29 años y José Ron, de 38, y aunque todo parecía indicar que hacían una bonita pareja, hace dos semanas confirmaron su truene, asegurando que todo quedó bien entre ellos y que seguirán siendo buenos amigos. Platicamos con una amiga de la actriz que nos reveló que en realidad él sí le rompió el corazón a Jessica, pues la ilusionó y le prometió que con ella sería diferente, pero nunca puso interés en la relación. ¿Por qué terminaron repentinamente Jessica Díaz y José Ron? Desde un inicio, Jessie no estaba segura de andar con él, no quería quedar como una novia más de su lista. ¿Por qué Jessica dudaba en andar con él? Porque José siempre ha sido muy celoso, inestable y poco atento, cambia de novia como de calzones. Entonces, ¿por qué aceptó andar con él? Porque él le prometió que jamás la iba a dañar, que ella era una niña diferente a las otras y la ilusionó, pero a él lo único que le interesa es su familia y sus perros. Cuando se aburre de ellas, las cambia. Para él, la única mujer perfecta es su mamá. ¿Por qué lo dices? José tiene mamitis, da todo por su mamá. Para él, primero es su mamá y luego la novia. Se la pasa comparándolas con ella, que si la comida, los tratos que recibe. Él siempre ha dicho que no quiere una mujer que se dedique al 100% a sus hijos como su mamá. ¿Qué fue lo que pasaba entre Jessica y la familia Ron? Jessie se llevaba bien con la mamá de él, Doña Marta, pero no aguantó que la hiciera a un lado para todo. Incluso, a la hora de comer, él tiene que sentarse al lado de su mamá. La atiende como reina. Todos comen lo que a la señora se le antoja. Le abre la puerta del auto e incluso le ha dicho a la novia que se vaya atrás y la mamá enfrente. Así ha pasado con todas sus ex. Claro, con todas. La mamá parece la novia. José la quiere llevar a todos lados. Al cine, al teatro, a Garibaldi, al antro, incluso a veces la lleva a los foros de Televisa. ¿Qué otra novia tuvo problemas con José por su mamá? Daniela Álvarez. Recuerdo que en el cumpleaños de José, en 2017, al partir el pastel, Dani estaba al lado de él y la mamá la quitó para ponerse junto a su hijo. También Irán Castillo prefirió que salieran solos para evitar llevar de chaperona a la suegra. Casi no convivió con su familia. ¿Qué fue lo que pasó con Jessica? Ahora, en la cuarentena, él corrió a encerrarse a su casa de Valle de Bravo con su mamá y sus hermanos y a Jessie la dejó a la deriva en la Ciudad de México. No le dijo nada, no le importó. De hecho, el 27 de marzo fue el cumple de Jessie y ni siquiera hizo un esfuerzo para estar con ella. ¿Cuándo se vieron? Hasta la segunda semana de mayo y se vieron porque ella fue a Valle de Bravo, pues en esos días él se sintió mal por un dolor abdominal. Ella se preocupó y fue a verlo. ¿Cuántos días pasaron juntos en Valle de Bravo? Jessie solo estuvo unos días con él. No se sentía cómoda, no tenía momentos de privacidad. Imagínate lo incómodo con la mamá al lado todo el tiempo. Tanto así, sí. Por eso Jessie le dijo a José que prefería regresarse a la Ciudad de México y para su sorpresa, él le respondió que estaba bien, que se fuera. No mostró ningún interés por la relación. A raíz de esto, iniciaron sus problemas, sin duda. Además, cuando Jessie se regresó, si ella no le llamaba por teléfono, él tampoco lo hacía y así se la llevaron. Hasta que Jessie le pidió que si ya no le interesaba, se lo dijera. ¿Qué le contestó él? Le confesó que no sabía si la quería como pareja o como amiga. Ella se molestó y dejaron de hablarse unos días, justo cuando ella borró las fotos que tenía con él en sus redes. ¿Cuándo terminaron? Cuando él retomó las grabaciones de la telenovela Te doy la vida, a principios de junio, vino a la Ciudad de México y hablaron. Ambos coincidieron en que lo mejor era terminar y quedar como amigos. Y es lo mejor. Que José sea feliz con su mamá y que ella encuentre un buen hombre. Concluyó.